¡Wow! ¡Pero mira nada más! ¡Qué elegancia! ¿Qué? ¿Hay un evento importante del que no me he enterado? De hecho, el evento está por suceder. ¿Pueden levantarse, por favor? En el... en el viaje a Puerto Rico tuve mucho tiempo para pensar lo que... lo que quiero hacer con mi vida. Y después de ver que tiraste la rosa que prometiste guardar, me di cuenta que no quiero ser como esa rosa que olvidarás para siempre. ¡Ah! ¡Eres preciosa! Y a esta rosa le quité las espinas... para que no pueda hacerte daño. ¡Ah! ¡Bruno! ¡Bruno! ¡Arías! el hombre más feliz del mundo. Si aceptas este anillo y lo usas toda la vida. ¿Y no te quieres casar conmigo? Mira nada más a quién tenemos aquí. Lárgate. Después de todo, no tienes el valor de dar la cara. ¿Qué pasa, don Guillermo? Ahora su hijo es el que lo echa de la empresa. ¡Qué ironía! Tú no te metas conmigo, infeliz. Sandy. Ey, ey, ey. ¿Por qué tanta agresividad? Si yo solamente te estaba haciendo una pregunta. ¿Ah, sí? Bueno, entonces yo te voy a hacer otra. Ahora que te comprometiste con Nina, vas a seguir yendo a la casa de campo a revolcarte con la mujer de tu tío. ¿De qué traición estaba hablando, eh? No le prestes atención a ese viejo imbécil. Él ni siquiera me dijo nada de eso. No me habló de ni traición ni nada. Bueno, entonces, ¿qué te dijo para que le pegaras? ¿Sabes qué? Yo no voy a decir más. No quiero ni siquiera repetirlo. Insultó a Nina y mi compromiso con ella y no lo voy a aceptar. Bruno, ¿por qué siento que no nos estás diciendo la completa verdad? ¿Ahora tú también me vas a insultar? Perdona, perdona. No era mi intención. Yo, yo, yo me quiero ir de aquí. Los veo en la noche. Qué desgracia con este señor Arredondo. No pierde oportunidad para crearnos un nuevo problema. Bueno, ya, Ariel. Lo mejor es que nos tranquilicemos. ¿Por qué mejor no vamos a visitar a Yair de una buena vez? ¿Papi? ¿Sí? Yo sé lo que le dijo esa señora Bruno. Tan rápido me extrañaste, mi amor. Ahora no empiezo con ridiculeces y escúchame bien. Guillermo lo sabe todo, Bianca. No entiendo qué sabe. ¿Cómo que no entiendes? Que te lo voy a explicar. Yair y tu mamá no son los únicos que conocen lo nuestro. No me digas que Guillermo Arredondo también sabe. Lo sabe. Es lo que te estoy diciendo. Estuvo en la oficina. Me dijo que sabía sobre la casa de campo, sabía sobre nuestro romance, sobre todo. No, eso es imposible. Bianca, ese tipo es muy capaz de contarle a mi tío lo que está pasando. Estamos completamente perdidos. Bueno, sería su palabra contra la nuestra. Dice que tiene pruebas. ¿Qué? ¿Otra persona con pruebas, Bruno? Mira, tenemos que tener mucho cuidado. No puedes ni asomarte por esa casa, ¿ok? Ay, cálmate. Cálmate que no tenía pensado volver. Además, tú estás enterrado para siempre. Bruno, quiero que me beses. Los únicos besos que me has dado son de mentiritas o apenas ir rozando nuestros labios. Quiero un beso de verdad. Nina. Nina, nada. Soy tu prometida, no quiero rogarte por un beso. Si eso quieres. Si eso quieres. También, nunca. Si eso quieres ver. No puedo. Sí, no quieroWith. No puedo. No puedo romper un beso. ¿Qué fue eso? Espérame aquí, yo voy a ver ¿Qué fue eso? ¿Qué haces aquí? Escribiendo No pensé que te ibas a tardar tanto Porque no tenía sueño, por eso me vine para acá Bueno, ven a la cama conmigo, seguro que ahí empiezas a conciliar el sueño ¿Te alcanzo? No, 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 ya es suficiente por esta noche de tanta soledad, ven ¿Estás sudando? ¿Acaso te sientes mal? No Tú sabes cómo soy yo que me dan de vez en cuando unos vaporones ¿Vamos? Sí ¿Qué tal? ¿Te gusta? Para ti Cúbrete Pero si tú eres experto desnudando a las mujeres, ¿por qué me vas a tapar? ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre meterte a mi cuarto así sabiendo que afuera está todo el mundo? Ya viste que Nina no está, mi mamá tampoco, ayer está en la oficina y Santi en el colegio Bianca, no importa, igual estamos a plena luz del día, aquí en mi cuarto La puerta Bianca, ¿qué estás haciendo? Bianca, por favor, sal de ahí Por favor, vístete y sal de aquí Mi amor, me estoy tratando de que te relajes, que te tranquilices y que me acompañes Ven, ahí está rica la cama Bianca, Bianca, por favor, escúchame, sal de aquí Vístete y sal de aquí, por favor No, no, es que solamente tengo eso, yo no puedo salir así Deja de jugar ya, en serio, por favor, no soy capaz de hacer esto contigo aquí No eres capaz No, ahora Ay, tú no eres capaz de hacer nada, yo creo que sí eres capaz Sí, ven ¿Tú crees que yo estaría haciendo eso si supiera que estamos corriendo peligro? ¿Qué? Dame un besito No Sí No Dame un beso Qué rico Eres rico Un caramelo Yair, ¿te enteraste del compromiso de Nina y Bruno? Sí Y me entiendo porque me sorprende que todo entre ellos vaya así de rápido Porque es verdad De pronto Bruno inició la relación como si estuviera en una carrera Vas a ver que vas a estar bien con Francisca Además, es mucho mejor que estés alejado Vas a ver que el rancho te va a ayudar a olvidar Lo único que me hace feliz Es imaginar a Nina feliz con Bruno Sí Esta que no cabe de la felicidad Estábamos buscando vestidos antes de que saliera corriendo para acá Es lo único que debe hacer Ser feliz Porque si Bruno no lo hace feliz Ese será el inicio del final de esta familia ¿Pero qué quieres decir con esto? Hasta que la música en nuestros corazones deje de sonar Por favor, gracias Adiós El barredondo siguió hostigándome. ¿Qué pasó? ¿Volvió por la oficina? No, la llamó. Pero pasó algo muy extraño. Sabía que Francisca iba a llamar a la asociación de empresarios para que lo echaran. Ah, bueno, tú sabes que las noticias en esta ciudad vuelan. No. Francisca aún no me había hablado de ese tema. Además, la habíamos platicado por teléfono hacía solo cinco minutos. Pues qué extraño. ¿Y cómo crees que se enteró? Es obvio que alguien se lo dijo, ¿no? Alguien que se encuentra entre nosotros y está sirviéndole de espía. ¿No les ha escuchado decir nada? Bueno, si usted me dice con respecto a qué o qué, bueno, pues a lo mejor yo me oriento más y le puedo decir lo que usted quiere saber. Está bien. Voy a ser más claro. Hay algo que deba saber yo sobre Bruno. y Bianca. Cielo, por fin llegas. Me dijo Nina que querías hablar conmigo. Bueno, supongo que con los dos porque también me pediste que bajara a esperarte. Siéntate, por favor. No, tío, gracias. Yo estoy bien aquí. ¿Qué te sientes, Diego? Quiero que me miren a los ojos y me respondan con toda sinceridad. Deja que se sienten. No me siento. Y me bajas el tono porque no me voy a aguantar esta ridiculez. Ni siquiera sabes lo que te voy a preguntar. Claro que lo sé. Y por eso no lo quiero escuchar porque no estoy dispuesta a soportar ni la mitad de esa humillación y mucho menos de parte de mi esposo. Bianca, calma. No me calmo. Y aquí la que va a hablar soy yo porque estoy harta de todo esto, Ariel. Estoy harta de las sospechas, de las humillaciones, de las mentiras. A ver, ¿qué es lo que quieres saber? Cuéntame. ¿Tú quieres saber si tu sobrino y tu esposa son amantes? Les dije que tenía pruebas. Esto es solo el comienzo delfín de la pandilla santillana. ¿Y cómo estás tan seguro? Porque es el único que sabía sobre el ticket que me pusieron, Bruno. ¿De qué ticket me estás hablando? Bruno, la última vez que fui a la casa de campo me pusieron una multa y yo se la di a él para que me la pagara. ¿Y qué tiene que ver ese ticket con todo esto? Bueno, que Guillermo Redondo mandó una copia de ese ticket diciendo que tiene pruebas de que yo sí estuve en esa casa. No puedo creerlo, Saúl. Sí, Bruno, sí. A ver si Ariel ve ese ticket y estamos perdidos. No, no te preocupes. Le podemos decir al tío que fuiste solo una vez por algo. No sé. No, Bruno, no. Ya yo le dije a él que nunca he estado en esa casa. Si Ariel ve ese ticket va a tener pruebas de que sí estuve. Vas a ver que le mentí, Bruno. ¡No, no! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Malito!